Peco, dice tu protegido, el que te protege, que te quitamos la máscara en ningún momento, cabrón. Mándetela a su ser, con cinta, bro. No puede quitar este perro, no puede no ser, no puede no ser, no puede no ser. Mira, maquistario, es un hecho, que me ganaron, cabrón. Yo siempre he dicho, que la lucha se gana por cabrón, que la ganaste perro, pero esto no se queda así. Exijo una revancha, tres contra tres, sin la pinche mami esta que no ve nada, y con lo que se pueda, cabrón. Vaya, no respetas, cabrón. Nos sacamos del pinche museo de seda, así que respeta, cabrón. Es por el cabrón, ya se está derritiendo el güey, eh. Es por el cabrón, se está derritiendo el güey, perro. Espera a su papá, cabrón. ¡Qué bonito se ve esa máscara para limpiar botas, machisterio! ¡Sí, qué bonito se ve esa máscara para limpiar botas, machisterio! ¡Límpanme las botas con esa chingadera! ¡Sacamos nuevos, cabrones! ¡Policiar el baño está bien en cuenta! Y así es que lo damos paso a la gran revancha del Super Libre, próxima semana.